Iniciemos este nuevo día en la presencia del Señor, delante de esta imagen del Beato Juan Mautizia Scalabrini, que pronto será declarado santo. Él es el Padre de los migrantes. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te consagro, Señor, este día, que todas mis acciones, obras y operaciones estén dedicadas únicamente al servicio y alabanza de Tu Divina Majestad. Rezamos el Salmo 97. El Señor, juez vencedor. Canten al Señor un cántico nuevo, porque ha hecho maravillas. Su diestra le ha dado la victoria, su santo brazo. El Señor da a conocer su victoria, revela a las naciones su justicia. Se acordó de su misericordia y su fidelidad en favor de la casa de Israel. Los confines de la tierra han contemplado la victoria de nuestro Dios. Aclama al Señor tierra entera. Griten, vitoreen, toquen. Toquen la cita para el Señor. Suenen los instrumentos con clarines y el son de trompetas. Aclamen al Rey y Señor. Retumbe el mar y cuanto contiene. La tierra y cuantos la habitan. Aplaudan los ríos. Aclamen los montes. Al Señor que llega para regir la tierra. Regiré el orbe con justicia y los pueblos con rectitud. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Del libro de Job. Desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré a él. El Señor me lo dio. El Señor me lo quitó. Bendito sea el nombre del Señor. Si aceptamos de Dios los bienes, ¿no vamos a aceptar los males? Palabra de Dios. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Oremos. Señor Dios, que nos has creado con tu sabiduría, nos gobiernas con tu providencia, infunde en nuestras almas la claridad de tu luz y haz que nuestra vida y nuestras acciones estén del todo consagradas a ti. Por Jesucristo nuestro Señor. Oh, Señora mía, oh, Madre mía, yo me ofrezco enteramente a ti. En prueba de enfilar el afecto te consagro en este día y para siempre mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón. En una palabra todo mi ser, ya que soy todo tuyo, Madre de bondad, guárdame y defiéndeme como con suposición tuya. Amén. Oración al Beato Juan Bautista Scalabrini. Oh, Beato Juan Bautista Scalabrini, con el corazón del Obispo y el fervor del Apóstol, te hiciste todo para todos. Escuchaste el clamor de los migrantes, hablaste en su nombre, defendiste sus derechos. La Eucaristía fue tu fortaleza, la cruz de Cristo tu refugio. En María, Madre de la Iglesia, encontraste tu consuelo. Por tu intercesión, Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, conceda la paz a toda la humanidad. Proteja a quienes atraviesan mares y fronteras sostenidos por la esperanza. Bendiga a nosotros y a nuestros seres queridos. Nos conceda la gracia que confiamos a tu corazón de Padre. Amén. Que el Señor esté con cada uno de ustedes. Los bendiga Dios Todopoderoso, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Que tengas un bendecido día.